Los fans de la serie Dance colmaron los cines Hoyts Alfa y Beta para ver a Gala, Miranda, Violeta, Clara, Ciro y Matías. Quienes los recibieron, firmaron autógrafos y se sacaron fotos. ¿Vos desde qué hora estás? Desde las dos y media de la tarde. ¿Y cuáles son tus personajes favoritos? Rama y Violeta. ¿Y ustedes quién quieren que les firme el disco? Gala. ¿A quién querés ver? A Gala. ¿Y te gusta bailar con la serie? ¿Qué haces mirando la serie? Baila y me divierto. Sí, después me gusta bailar y todo, darmo coreografías y todo. ¿Qué es lo que más les gusta de la serie? Todo. Nacho. Todo, sí. Nacho, obvio. ¿No se pierde ni un episodio? No. ¿Se escuchan mucho el disco? Sí. ¿Quién quiere que hoy les dé la firma? Gala. Gala. Ciro, Ciro. Son divinos, son divinos. Regalitos, mirá. Regalitos, de todo. ¿Les sorprendió la cantidad de gente que vino? Impresionante, dos cuadras de cola, no lo podemos creer. Ven, anímate.